¡Suscríbete al canal! Yo me digo de amor, piensa que soy para ti Yo me digo de amor, piensa que soy para ti Eso no lo verán, esos ojitos jamás Eso no lo verán, esos ojitos jamás Porque en mi corazón hay un nuevo amor Porque en mi corazón hay un nuevo amor Por no saber querer, por no saber amar Esa no eres tú y no serás jamás Por no saber querer, por no saber amar Esa no eres tú y no serás jamás Síguelo, 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 síguelo Báilalo, alcózalo Un mendigo de amor, piensa que soy para ti Un mendigo de amor, piensa que soy para ti Eso no lo verán, esos ojitos jamás Eso no lo verán, esos ojitos jamás Un mendigo de amor, piensa que soy para ti Un mendigo de amor, piensa que soy para ti Eso no lo verán, esos ojitos jamás Eso no lo verán, esos ojitos jamás Porque en mi corazón hay un nuevo amor Porque en mi corazón hay un nuevo amor Por no saber querer, por no saber amar Eso no eres tú y no serás jamás Por no saber querer, por no saber amar Eso no eres tú y no serás jamás Eso no eres tú y no serás jamás Por no saber querer, por no saber amar Eso no eres tú y no serás jamás Atención a tres amigos del Rinconcito Friano Versus el Borjo Benil San Jorge En cancha número uno Ajá Ahí mi gente Mueve la cintura, mueve la cadera Mueve la cintura, mueve la cadera Mueve la cintura, mueve la cadera Mueve la cintura Mueve la cadera ¡Huy! ¡Gosa, gosa, Cholita! ¡Eso! ¡Tremendo recuerdo! ¡Éxito! ¡Que está en tu mente y en tu corazón! ¡Aquí está tu grima! ¡Tomó la crème y pide acción! ¡Para mi gente hermosa de Bagua! Tomando copa llena me voy a emborrachar Por una ingrata que no me sube amar Tomando copa llena me voy a emborrachar Por una ingrata que no me sube amar Ojalá que mañana no me vengas a buscar Ojalá que mañana no me vengas a buscar Porque mi orgullo se va a encargar De castigarte y hacerte llorar Porque mi orgullo se va a encargar De castigarte y hacerte llorar ¿Dónde están las mujeres que están tomando salud? ¡Nortollito Producción es lo mejor! Tomando copa llena me voy a emborrachar Por una ingrata que no me sube amar Tomando copa llena me voy a emborrachar Por una ingrata que no me sube amar Ojalá que mañana no me vengas a buscar Ojalá que mañana no me vengas a buscar Porque mi orgullo se va a encargar De castigarte y hacerte llorar Porque mi orgullo se va a encargar De castigarte y hacerte llorar Porque mi orgullo se va a encargar De castigarte y hacerte llorar Porque mi orgullo se va a encargar De castigarte y hacerte llorar Porque mi orgullo se va a encargar De castigarte y hacerte llorar De castigarte y hacerte llorar